La Secretaría de Movilidad nos premia por nuestro proyecto En Bici a Gobierno. Hemos creado un programa que nos permite que nuestros funcionarios tengan estímulos para lograr ir todos los días en bicicleta y tener las comodidades adecuadas para hacerlo. La próxima semana, que es la Semana de la Bici, queremos que todos nuestros funcionarios de la Secretaría, los contratistas, asistan a la Secretaría de Gobierno en bicicleta. Vamos a seguirle demostrando al distrito que somos la entidad número uno en materia de uso de la bicicleta y movilidad sostenible.